A los amantes de los eventos celestiales, como tú, mi querida Jackie. Qué bellas, mis queridas compañeras. Muchas gracias. Y así es, una impactante lluvia de meteoros tendrá lugar. Así que, como es de costumbre, yo regreso con más de las condiciones del tiempo y esta tormenta. ¿Quiénes va a afectar? Se lo cuento aquí después de la pausa. Ya regresamos. Se sigue dando de qué hablar con sus caprichos. Y regresa en vivo Jackie Guerrido con el esperado pronóstico del tiempo. Se acerca el fin de semana, Jackie. Ya afortunadamente, Michelle, y bien caprichosa que está la madre naturaleza con muchos cambios. Me quiero concentrar, familia, en esta tormenta que se está desarrollando sobre Denver, Colorado, hacia el noreste de Nuevo México, también para ustedes sobre Kansas. Promete dejar serios acumulados, pero observamos que por delante de esta tormenta está generando actividad de fuertes lluvias para ustedes en el norte de Texas, también sobre Oklahoma, y es por eso que ya tenemos los avisos por tormenta invernal durante estas próximas 24 horas. Otra área que nos preocupa es aquí en el sur de la Florida. Tenemos este sistema casi estacionario que está interactuando con una poderosa baja presión justamente por esta área del Golfo de México. Suficientes factores para que se desarrollen lluvias torrenciales con fuertes vientos. Así que un fin de semana pasado por agua aquí en el sur de la Florida. Algunos acumulados, muchos de ustedes me han estado preguntando en las redes sociales, se pudieran esperar de 5 hasta 6 pulgadas, también para ustedes en Orlando, hacia el oeste de la Florida. Mientras tanto, señores, en Texas y en los estados adyacentes al Golfo de México, también se espera actividad de precipitaciones, mucha inestabilidad. Hablando de precipitaciones para la próxima semana, pues el niño va a dar mucho de qué hablar con actividad de precipitaciones en la costa del Pacífico. Mientras tanto, hoy miércoles, así cerramos el día de hoy con temperaturas muy frías en el norte del país. Así que prácticamente esta ola invernal se ha apoderado de toda la nación, como podemos observar, inclusive aquí en el sur de la Florida. Las temperaturas no han sobrepasado ni siquiera los 75 grados. Los Ángeles, condiciones mucho más placenteras, como decimos nosotros, de envidia de la buena. Así que, bueno, paulatinamente hasta el fin de semana. Y ya la próxima semana vamos a tener una masa de aire extremadamente fría. Pero lo que es del medio oeste, ustedes en el noreste del país, condiciones relativamente secas por ahora, pero eso es hasta el fin de semana. Como siempre les digo, al mal tiempo, buena cara. Gracias por la confianza. Continuamos con más de Primer Impacto.